¿Qué pasa cuando entras en un supermercado Unide a comprar? Que encontrarás un trato profesional, amable y cercano. Su atención es inmejorable, se preocupan de ti y, sobre todo, de que quedes satisfecho. Además, ayudan al medio ambiente para ahorrar energía. Unide es un supermercado donde ahorrarás dinero comprando sus mejores productos de calidad. Calidad, precio y atención. Yo siempre compro en supermercados Unide. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? Unide. 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 Unide.